Buenas, yo me llamo Jorge Luis Pérez y pues mi pasantía se titula Caracterización de las señales de rayos asociados a eventos L. Buena introducción. Bueno, entonces los L son de eventos transitorios luminosos que ocurren en la base de la ionósfera y son causados por el pulso electromagnético de los rayos. Y pues aquí hago énfasis en los rayos, de que me refiero a los rayos, en lo usual, en lo que vemos cuando hay lluvia y no rayos cósmicos, que es lo que se ha estado mencionando, lo que mencionó la compañera Jennifer. Bueno, entonces, lo digo porque se usaron también, se usó en la infraestructura del observatorio Pierre Huyen y pues cuando se habla de Pierre Huyen, se piensa en rayos cósmicos de ultra alta energía, pero en este caso no se usaron para eso. Bueno, entonces desde 2013 los detectores de fluorescencia del observatorio Pierre Huyen han estado detectando estos L y con los datos de detección de estos L se ha estado estimando dónde y cuándo tuvo que haber caído el rayo que ocasionó ese L que detectaron. Y con estos datos, lo que se hace es buscar a esa red de señal que está especialmente diseñada, diseñada para adquirir señales de rayos, entonces sacar aquellas señales de rayos que sean coherentes con la estimación que se hace de los datos, que se hace a partir de los datos de los L. Bueno, metodología, entonces pues como la señal de rayos se quiere totalmente de forma independiente de la adquisición de la señal de LED, lo primero que se hizo fue acotar esa señal de rayos en una ventana de tiempo no mayor a dos milisegundos, con la condición de que tuviera el tiempo de ocurrencia estimado el que ocurrió el rayo en esa ventana, que es una ventana de tiempo menor a dos milisegundos. Y adicionalmente a eso, lo que se hizo fue tipificar las señales de rayos dependiendo del L al que yo lo tuviera asociado. Esto es que si la señal del L es un L simple, aquí se me pasó un poco, un L simple es aquel que simplemente yo veo un aro de luz, simplemente un aro de luz. Y doble significa que yo veo dos aros de luz concéntrico, eso es un L doble. Bueno, entonces de acuerdo a L, yo tipifico la señal del rayo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo señales SS, que son señales de rayos asociados a L simple, señales de F, que son señales de rayos asociados a L doble, que tienen una forma de señal distinta, a los L doble de J, que tienen otra forma de señal. Bueno, listo. Entonces, una vez ya acotado cuál es la señal de rayos que yo voy a estudiar, que voy a analizar, con el objetivo de caracterizarlas, primero lo que se hizo fue buscar esa huella o esas características de la señal de rayos en el dominio del tiempo. Pero se descartó porque las antenas que detectan los rayos lo hacen así, asincronamente. Y además de eso, cada antena toma un número distinto de muestras de la señal generada por un rayo. Entonces, pues, fue descartado ese análisis en el tiempo. Bien, entonces después, mejor consideramos un análisis espectral, específicamente en el espectro que pudiera. Pero aquí nos topamos con un problema que fue un poco complicado. Y es que el muestreo de la señal no está uniformemente distribuido en el tiempo. Y aquí, pues, muestro un ejemplo de un plot de una señal en el tiempo de rayos. Y estos punticos, pues, me dicen dónde se tomó, dónde la antena adquirió señal. Entonces, podemos ver que entre una adquirición y otra no existe la misma distancia. Entonces, eso generó un problema a la hora de yo coger un algoritmo y de crear un algoritmo que me calculara el espectro de Fourier. Pero encontramos una solución y fue esta, un algoritmo que se llama no uniforme, sí, es calcular la transformada de Fourier. Pero antes de hacer la transformada, lo que hace es interpolar en la señal aquellas muestras que no hacen falta, de tal manera que me la vuelve homogénea o uniforme. Y luego, sí, le calcula la transformada de Fourier. Entonces, pues, aquí traigo un ejemplo de tres señales distintas a las que se les calculó la transformada de Fourier. Y, pues, aquí lo que se me ocurrió es, bueno, tengo el espectro de mis señales. Y, entonces, aquí yo llamé a esta frecuencia de aquí la frecuencia más prominente, es decir, aquella es la que tiene más peso en todo el espectro. Y luego, pues, aquí está la segunda más prominente, que es la que tiene el segundo mayor peso en todo el espectro y así sucesivamente, la tercera, la cuarta, la quinta. Bueno, entonces, después de eso, pues, lo que se me ocurrió hacer, pues, fue contar. O sea, contar y construir un histograma, en donde en el eje X yo coloqué, pues, los rangos de frecuencias y el número de señales de F, SS y de J, cuya frecuencia más prominente, más prominente tuviera en ese rango. Y, pues, esto fue lo que, lo que encontré. Es que, tanto las señales SS, de F y de J, la mayoría, la frecuencia más prominente está en este rango de 0 a 15 kHz. Entonces, igual quise seguir contando y, pues, encontré que la segunda frecuencia más prominente de las señales de F no toma estos rangos de frecuencia, que es decir, de 25 a 40, en los datos que tenía no tomaron ese valor. Y seguí otra vez sin sentido en contar. Entonces, y lo que encontré fue que la tercera frecuencia más prominente de las señales de F, pues, no toman estos rangos específicos de frecuencia. Y, de igual manera, que la tercera frecuencia más prominente de las señales de J no toman el rango de valores de frecuencia que señaló ya, de 45 a 55 kHz. Y, pues, aquí continué contando con la cuarta. Y, pues, en la cuarta encontré que los señales de J no toman estos rangos específicos de frecuencia. Y que las SS, la cuarta frecuencia más prominente, no toman estos rangos de frecuencia. Y esta es la quinta y la última. Acá, pues, sí fue un poco más complicado de ver como el patrón. Para los SS, y, pues, aquí vi que la quinta frecuencia más prominente de las señales de SS no toman estos rangos de valores. Y eso fue todo. Una pregunta ingenua. Me imagino, pero tal vez estoy equivocado, que debe haber una gran varianza, ¿no? ¿No hay alguna razón por la que no te imaginas que una manera se espectara de señales inducidas por radios deben tener patrones muy, muy regulares? Esa fue una de las primeras discusiones de hecho cuando se empezó la pasantía, que una de las integrantes del grupo del conmojero de Pieroyer, precisamente decía que era muy difícil encontrar un patrón o una huella característica solamente con esta señal. Ya argumentaba justamente eso. Pero igual, pues, había que ver, ver para creer, sí. Primero, un poquito de contexto, igual que mencionó Jennifer, que los aerodores de Pieroyer no fue diseñado para efectivar rayos cósmicos de baja energía. Y es una huella adicional que se está haciendo, en el caso de Jennifer, de los datos y cómo sacar información de la modulación solar. Pero tampoco fue diseñado para eso. O sea, los detectores de fluorescencia están diseñados para medir la traza de las partículas interactuadas con un hidrógeno y hacen una necesidad de interveje. Pero empezamos a ver, o empezaron a ver, que la traza de esas partículas era una raya inclinada, con una determinada pendiente, y comenzaron a surgir una smiling faces, que empezaron todo el mundo a dominar. Es decir, ¿por qué si una partícula, cuando la asociamos con un rayo cósmico, que es una raya vertical o casi vertical, ahora estamos viendo rayas horizontal? Entonces, comenzaron a ver de otra línea la raya, la señal de esa raya, y colimando, triangulando, entre cuatro detectores, donde salían, apuntaron y cruzaba por encima de Córdoba, Argentina, a 700 kilómetros de distancia de los cerradores. ¿Qué está pasando de ahí? Y se investigó, se investigó, y había una actividad electromoférica, pero puntual. Y empezaron a ver las marcas de las redes que estaban estudiando, en cuantas eléctricas alrededor de Córdoba, las marcas temporales con lo que estaban viviendo. Y vimos, efectivamente, que estaban viviendo ahí. Pero, a la vez, no veía rayos, que también eran verticales, sino que veía rayos horizontales. Las rayos horizontales eran estas descargas que se hacen en la base de la ionófera, que son un producto de rebotar el rayo en la Tierra y hacer las rutas de la ionófera, que se comunica más que esa búsqueda de la fuente. Lo que se publicó y todavía nos está mostrando es que las señales que tú recibes son de distintas caritas felices. Hay una carita feliz con una sonrisa, hay una carita feliz con dos sonrisas, hay una carita feliz con tres sonrisas. Y eso son de esas de él, que son unas caritas muy listas, muy bonitas, pero muy raras de mi edicto, que son eventos muy listos. Estás hablando de, cuál es el reorden de la on а mötura, ¿no tengo una cosa? ¿Es tiempo? ¿Microsegundos? ¿Microsegundos? Sí, dos microsegundos. Dos microsegundos. Entonces, era incluso menos que eso. Pero, yo diría, el evento al vírgula es de 20 segundos. el evento que se genera estamos tratando de ver si ese evento estamos estamos viendo desde estaciones ¿cómo asocias tú el precursor, el generador de leyes? bueno, nada empezamos con un análisis espectral y quizás la huella que no sea eso si puede hacer un análisis espectral que no sea un día a su día, un día a su día ver cómo si tú le puedes sacar una huella a ese precursor de su año, porque tenemos uno que produce, uno que no produce hay rayos que no producen rayos que producen rayos que producen rayos que producen el doble rayos que producen el estrito ¿hay alguna semejanza o esa pregunta entonces ese es por texto ok, tengo un comentario respecto a lo del análisis de la señal y es que por ejemplo los rayos se pueden producir de la nube a la tierra o pueden ser dentro de la nube entonces de esto si se hace análisis espectral para determinar si el rayo que está viendo en la antena fue dentro de la nube o de la nube a la tierra eso por eso también es la idea de ver las formas de onda de esos rayos y lo otro si quieres con una forma de onda donde sale el tiempo cero del el ahí por ejemplo esa es una señal asociada a un evento entonces la línea roja que se ve ahí en el cero es el tiempo que nosotros desde el el o sea desde la dirección del el nosotros podemos hacer una reconstrucción crométrica y ver más o menos a qué distancia se produce el rayo que generó el y a qué tiempo está entonces ese tiempo que está ahí es el tiempo cero que nosotros decimos que fue respecto a lo que nosotros detectamos pero en realidad no sabemos en toda esa señal cuál de esos tipos fue el que generó el no tenemos ni idea esto es el órgano que en milicia mundo pero no es el entero de la administración entonces de verdad por el momento no sabemos qué tipo de esos lo puede haber generado y por eso también la idea de empezar a analizar en este momento el observatorio quiero oír es el detector de KERS más preciso del mundo sí porque por suerte tenemos una resolución temporal del orden de nanosegundos que los detectores de eventos luminosos nanosegundos normalmente se nos viene esa resolución temporal por eso nosotros somos capaces de ver el doble con los anillos muy muy separados si tenemos una resolución temporal muy baja va a ver esos anillos como si fuera uno solo muy gordo tenemos esa ventaja y por eso tenemos mucho por trabajar y pues con Jorge quisimos hacer el análisis de las señales a ver si salió algo pero sí queda mucho trabajo en futuro o sea lo que decía Luis hay que hacer horas de otro tipo ver si se pueden analizar las señales así estamos en eso pero ya es un primer paso que se puede hacer para el papá yo tengo una solución o sea me parece la idea muy triste que vía solo ahí si tú puedes pasar la señora al final al final me dicen gracias esa es la cosa ahí termina yo estaba buscando las conclusiones ideas no importa lo que va a suceder yo tenía otra pregunta ¿cuál es la razón instrumental de que el posteo temporal sea tan variante eso tiene que ver es como básicamente guardar espacio para ayudar o sea y estábamos viendo un montón que tenemos él ahí y para eso encontramos utilizaste 130 señales y cada una de él es totalmente la historia del montero entonces por eso de hecho usamos lo de la y bueno fue un problema que estamos a la mitad de todo instrumentalmente es como más difícil ¿verdad eso no? lo que pasa es que 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 las partículas son eventos que tienen enormes de los segundos es muy corto ¿sí? la información que se almacena por eventos son base por ejemplo una teoría son 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 40 gigantes media hertz son 30 señales 30 puntos por señal y eso lo almacena en poca memoria la verdad es que sea una diferencia tan alta como el gancho es alta también los rayos hay un alto de frecuencia pero una recaudación que la verdad es que los rayos ya están 1.6 es 1.6 es un montón de información por estación si hay una tormenta para este tipo de estaciones aisladas y hay un transporte por otro rayo entonces hacen digamos es muy inteligente lo que hacen en este tipo de estaciones que es que hay un sistema suave cuando observan un rayo aumenta la reducción no solo cuando no hay nada sin que no hay una exa banda dinámica pero y que fue optimizado para el rayo cósmico para este tipo de eventos no es que la red es independiente sí pero pero no es la florexencia no no es la florexencia por eso hay que hacer la diferencia el detector de el estrovescencia ve los l pero nosotros estamos relacionando esos datos con esas antenas que son antenas del rayo el rayo network y el bullet que son dos antenas la actividad es la actividad tecnológica de una estación que vive en el rayo rayo en el teilo y ahí ven encima de córdoba lo que sea hacer en la en la zona acá en el catatumbo debe ser brutal después de córdoba es la más y van en entonces